Tenemos una muy buena invitación que hacerles a todos nuestros espectadores. La octava Feria de la Alameda, como bien lo dices, tendrá lugar del 17 al 26 de agosto y es a un costado de Bellas Artes en la Ciudad de México. Este es un espacio cultural al alcance de todos realmente. Ahí presentaré mi novela. Ahí vas a estar presentando. Donde termina el mar. Que te he visto muy activa en entrevistas, en medios. Ahora vas a estar ahí presentando. El viernes 17 a las 18 horas están todos invitados, pero hoy les quiero hablar del programa que hay porque realmente es muy variado. De hecho, tenemos en pantalla una invitación también para regalar libros. Fíjate que una de las actividades de esta Brigada para Ler en Libertad, que es una asociación civil, es decir, es una iniciativa ciudadana encabezada por la familia Taibo. Fíjate que todos recordamos con mucho cariño al periodista Paco Ignacio Taibo I, que ha sido uno de los pilares de la cultura de nuestro país. Y esta es una iniciativa para fomentar la lectura, el encuentro cultural y la historia de México. Aquí tenemos en pantalla una de las actividades, que es recolectar libros, tanto de literatura, historia, poesía, ya lo tienen ahí en pantalla, incluso los libros de texto. Si no los pueden llevar allá a la Alameda, pasamos por ellos. Eso dice la Brigada. Así que creo que hay muchas facilidades. Y bueno, creo también que se metan por favor a la página web de la Brigada, porque en realidad aquí tenemos un claro ejemplo de cómo la tecnología puede hacer una diferencia y democratizar la información. Ahí pueden encontrar muy diversos contenidos, descargas de libros gratuitas, una de las cosas, entrevistas, videos, conferencias magistrales, esto en la página web de la Brigada Cultural. Así como cátedras de autores sobre otros autores. Y bueno, creo que es muy interesante para cualquiera entrar a este programa. Pero vamos con el programa de la Feria del Libro de la Alameda Central, que está ya en su octava emisión. Que es en grande además y tendrá que ser encarpado porque con las lluvias... Sí, con las lluvias, bien lo ves, está encarpado, así que no se preocupen, no se van a mojar, vengan. Tenemos Paco Ignacio Taibo II, Juan Villoro, El Fisgón, Genaro Villamil, Limanol Canalleda, Oscar de la Borbolla, muchísimo, muchísimo de qué hablar. Pero hoy quiero hablarles de dos autores que se presentan en los primeros días que a mí me gustaron mucho, pues novelas anteriores suyas. Y hoy, como estamos aquí para recomendar libros, les quiero hablar de Gastón García Marinozzi. Me encantó, Viaje al fin de la memoria, donde ficciona una experiencia de un periodista que cruza México y Estados Unidos en auto en compañía de un manojo de gentes muy curiosas. Esto después del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Para llegar a esa ciudad. Ahora, este sábado, se va a presentar el 18 de agosto, a las 17 horas, El Libro de las Mentiras. Esa historia de una joven pareja, uno de ellos enfermos de cáncer, que pues, digamos, recrea la Argentina de los desaparecidos. En fin, hay un recuento con los orígenes de Gastón García Marinozzi, que es argentino. Y bueno, es interesante, no la he leído, pero leí su anterior y me encantó. Y el otro es nuestro conspirador, inspirador, Benito Tayo. Ay, qué maravilla. Presenta su nueva novela este lunes, 19 de agosto. Obviamente, todos lo conocemos y lo amamos, porque es una gente que realmente ama la literatura. Sí, claro. Y bueno, después de sus obras como persona normal, corazonadas, tiene un público, pues, muy juvenil. Son novelas juveniles. Pero hoy les quiero recomendar Querido Escorpión, que es una novela que a mí me ha gustado mucho. Es la historia de un periodista, fíjate, que vive en una isla inexistente, que se llama Arcadia, que nada sabe de astrología, pero que hace el horóscopo del periódico, hasta que el dictador de la isla lo elige para que sea su astrólogo personal. Ya se imaginan, pues, las proezas que tiene que pasar en esta novela, Querido Escorpión. Y bueno, este lunes tenemos su nueva propuesta, Camino a Sognum, una novela juvenil. Dentro, yo creo que va a ser una saga, El Mundo Sin Dioses, es el título. Yo no sé si es una saga o no todavía, porque no la he leído, repito. Pero bueno, aparentemente, después de un cataclisma, en un mundo sin dioses, tres jóvenes quieren llegar a otro destino, quieren cambiar de alguna manera su destino. Entonces, pues, bueno, esta es una invitación de nuevo, Manuela, que vengan, por supuesto, todos aquí en el canal, todos allá en sus casas. Tenemos, los vamos a esperar con los libros abiertos del 17 de agosto al 26 de agosto en la Alameda Central. Es una doble invitación. Primero, a llevar libros. A llevar libros, exactamente. A donarlos, y si no los puede uno llevar, porque a lo mejor se le complica la agenda, el trabajo, viene el regreso a clases. Ahora sí que a la Brigada Cultural. Y pasan por ellos. Y pasan por ellos. Ahora sí que esta gran labor que hace la familia Taibo, principalmente, pero otros colaboradores también. Y la segunda invitación y más importante es a darse una vuelta, a estar ahí, a disfrutar de las actividades, de la variedad que habrá en esta feria. Octava edición ya. Octava edición ya, que empezó. Ahora sí que es una asociación civil. Realmente son esfuerzos ciudadanos que se hacen, y es lo más valioso, creo, de esto, que se ha ido convirtiendo en algo realmente de importancia en el mundo literario y para todo mundo. Pues qué maravilla, Claudia. Nos vemos entonces ahí en la Alameda Central. En lo personal los espero el 17, que es el viernes, que es el día de la inauguración, a las 18 horas, allá en la Alameda, con donde termina el mar. Ahí te vemos a las 6 de la tarde en la presentación de tu libro. Gracias. Gracias, Claudia. A ustedes. Claudia, a ustedes.